¿Sans? ¿Sans? ¿Estás bien? Sí, solo estoy cansado hasta los huesos. Estábamos tan preocupados, Andalín y yo te llamó... Wow, cálmate. Estoy bien, en serio. Ok, si tú lo dices, hermano. Me alegra que estés bien. Por cierto, ¿qué es esa gran bola negra de allá? Asgore trató de romperla con su arma, pero no le hizo ningún rasguño. ¿Es una... larga historia? Chara, por favor, ¿podemos? ¡Cállate a rir! No entiendes nada, ¿verdad? Al menos, ¿sabes cómo fue que esto comenzó? Ese estúpido humano que llamas amigo... Amigo, ¿en serio crees que lo force al genocidio? ¡Ja, ja, ja! No me hagas reír. Después de hacer la ruta pacifista una y otra vez, eventualmente se aburren. Ellos escogen esto por su cuenta. El idiota prueba su valor para llegar al final. Y así es como entro yo. Ellos eran a los que mataban a todos con sus propias manos. Yo solo me alimentaba de su odio. Si hay alguien a quien culpar por todo, es a Fritz. Todos los protegen como a un niño que no dañaría a una mosca. Pero son ellos los que empezaron el genocidio. Nadie los forzó a hacerlo. Yo solo intento terminar lo que ellos empezaron. Me enferma. Que piensen que pueden librarse de las consecuencias. Que pueden ir jugando con todos y salirse con la suya. Es por eso que todos estos eventos raros empezaron. Ellos empezaron a resetear en lugares que no debían. Y por eso crearon estos errores. ¿Y dónde crees tú que ese odio fue a parar? No estoy haciendo nada malo. Solo estoy haciendo que el pequeño asesino que tú llamas amigo, pague por lo que hizo. Además, ¿qué podrías hacer tú? Fritz te dio su alma cuando aún estabas vivo, ¿verdad? Obtuviste otro glitch. Asumo que querrás romper la barrera en cualquier momento. Pero si usas su alma para eso... Ellos en verdad morirán. Y no serán capaces de volver a sus cuerpos. Como consecuencia por el glitch. Si piensas resetear otra vez, la línea se corromperá por completo, borrándose a sí misma. Pero, esta vez tú puedes ayudarme, Asriel. Ahora mi determinación y poder son mucho más grandes. Y finalmente pude crear esto. Este es el único método para detener esto, Asriel. Si no borramos esta línea de tiempo, ese genocida utilizará a tus amigos como juguetes para siempre. Pero podemos terminar esto justo aquí. Tristemente no puedo presionarlo yo, así que alguien más tendrá que hacerlo. Dices que él nos llevó múltiples veces al final feliz. Algo me dice que en algún punto final yo pido perdón. Y estoy completamente seguro que me perdonaron por lo que hice. Y justo como a mí, ellos merecen una segunda oportunidad. Eres un idiota, Asriel. ¿No lo ves? Solo tienes dos opciones. Borrar o continuar. Borrar nunca fue una opción, Chara. Así que no, no acepto tu propuesta, Chara. Los perdono. Ok, si eso es lo que deseas, ¡Que así sea! ¡Sor Vielen, chicas! ¡No, no! ¡No! ¡No! Detené esto, Chava. No quiero pelear contigo. Dime quién eres de nuevo, pidiendo no pelear. Vamos a reír, como si tú nunca los hubieras matado. Apenas te conozco. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido a mi infierno especial! ¡Bienvenido a mi infierno! 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 ¡Habria! ¡Bienvenido a mi infierno! ¡Bienvenido a mi infierno! ¡Bienvenido a mi infierno! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! ¡Suscríbete al canal! Chara, por favor. Sé que estás ahí. ¿De qué estás hablando? Esta es quien soy. Estoy aquí para borrar la línea del tiempo, como se supone que debería ser. Te equivocas. ¿Qué podrías saber tú sobre? Te gusta el chocolate y dibujar. ¿Y te gusta jugar con juguetes y la tarta de mamá? Y ciertamente, te gusta salvar monstruos. ¡Aléjate de mí! ¿Quieres que todos sean libres porque te interesas por ellos? ¡No! ¡Deja de pretender como si no te importara! Te conozco, Chara. ¿Por qué? Me intereso por ti más que nadie. Somos amigos después de todo, ¿no? Lo siento, Arre. Está bien, Chara. Todo estará bien ahora. Nunca te dejaré otra vez, ¿ok? Estaremos juntos por siempre. Me encantaría eso, Arre. No me interesa si la barrera se rompe, siempre y cuando esté a tu lado. Arre. Me encantaría pasar más tiempo contigo. Chara, ¿a qué te refieres? Lo único que me mantenía viva era mi determinación. Y ahora, ¿qué se hace? Fue yo. ¡Chara! Aunque, te daré algo antes de irme. ¡Chara, no te vayas! Te llenaste de sus rasgos, ¿verdad? Pero, aún no tienes un contenedor para ellos. ¡Chara, no desaparezcas! Y lo que queda de mi alma, es un perfecto contenedor para ti. ¡Llévame contigo! ¡No me dejes, por favor! Siempre fuiste un bebito llorón. Frisk. Gracias por todo. Ya no necesito tu alma para romper la barrera. Eres libre de volver a tu cuerpo. Y ya vuelves a controlar la línea de tiempo. Ahora, hagamos esto. ¡Ásto. ¡ Suscríbete. Cabeza. 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 Amiguito, ¿puedo hablar contigo un momento? Así que... Iré directo al grano. A causa de estos errores, puedo recordar cada Lidia temporal pasada. Incluso aquella cuando mataste a todos. Ahora tenemos otro final feliz. Este es bastante único, pero... Sea honesto conmigo, ¿cuándo vas a resetear de nuevo? Dije que fueras honesto. Mira, si te aburriste lo suficiente para hacer eso en ese entonces, nada me asegura de que lo volverás a hacer, ¿verdad? Solo dime cuándo, ¿ok? ¿Por qué? Al parecer si eres mi amigo después de todo. Bueno, fue un gran reto grabar a Asriel. Es un personaje que nunca había hecho y las voces del niño no son mi especialidad, pero me gustó mucho intentarlo. Muchas gracias por esta oportunidad. Y espero que todo esté muy bien, incluyendo las líneas. Eso es todo, un gran saludo a todos y muchas gracias. Parece que todos están de acuerdo con monstruos volviendo a la superficie. Tratarlos como iguales. ¿Qué pensamiento tan estúpido? Los humanos siempre serán superiores. Solo tenemos que demostrarlo. Los humanos siempre serán superiores. Yo, estamos libruñolos. Los humanos siempre serán superiores. Gracias.